Golpe antidemocrático. Así retumban en el Palacio de Miraflores los bombazos de quienes algo saben sobre el mundo libre actuando pronto para castigar el desmadre del dictador Maduro contra los derechos humanos, políticos y electorales de los venezolanos. Gustavo Petro aprovecha su propia circunstancia en Colombia para clavar la estocada a Maduro. Golpista, sin anestesia, así lo ha llamado. Ya en medio de la sexta trama inventada por guionistas aparentemente drogados, la dictadura tira palazos y puñaladas a medios, periodistas, activistas y demás. Mientras María Corina Machado, aunque registre cicatrices del duro trajín en que se encuentra, activa todas las alarmas con una carta a Noruega y al mundo entero. Si tuviera aquel papel algo de sonido, sería como el del escalofriante grito de auxilio salido de la garganta de la diputada Dignora Hernández, secuestrada por los esbirros. El mundo sabe que el esbirro mayor va por la misma contra toda Venezuela y parece dispuesto a no permitirlo. ¡Cabum!